Volvieron las clases presenciales durante la pandemia del COVID y pese al carácter obligatorio pero flexible, algunos sostenedores han manifestado su preocupación sobre qué ocurrirá con el pago de la subvención en caso de que algunos alumnos no asistan al colegio, como ocurrió desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, el mayor sostenedor de la región. Acá hay un punto muy importante porque en los dos años anteriores en que no era obligatorio, no teníamos el problema de la subvención que corresponde porque ustedes saben que en el sistema público chileno la subvención escolar se paga conforme a la asistencia. Por lo tanto, en los dos años pasados no tuvimos ese problema, pero ahora que es obligatorio, si no asisten los estudiantes a clase vamos a tener problemas con esa subvención escolar que no la vamos a tener. En el Ministerio de Educación, el Ceremi aclaró que este 2022 se mantendrá el mismo sistema que años anteriores, por lo que la subvención está garantizada. No, 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 no. Se mantiene el mismo sistema en año pasado y eso que tengan tranquilidad los sostenedores que me están escuchando. La subvención para todos los colegios que reciben dinero del Estado está asegurada. En eso no va a haber ningún cambio. ¿Así como los alumnos, como ahora es obligatorio? Por este año está asegurada la subvención para todos los colegios del país. Este miércoles se esperaba el retorno de al menos 83.000 estudiantes en toda la región en el primer año de clases presenciales desde marzo de 2020, una obligación para los establecimientos educacionales, pero optativas para los padres y apoderados, tal como lo precisó el Ministerio de Educación. Gracias.